El urbanismo y la construcción en la economía verde y circular en Extremadura. La ordenación del territorio de Extremadura se enfrenta a una densidad de población baja, 26 habitantes por kilómetro cuadrado, cuatro veces inferior a la del conjunto de España. La región tiene una extensión de 41.635 kilómetros cuadrados y una población de 1.065.000 habitantes en la que más del 50% reside en los 15 municipios más poblados. Extremadura tiene una población muy dispersa con muchos municipios pequeños, lo que obliga a una ordenación territorial que valore la ruralidad y contribuya a combatir el despoblamiento. Pero además de la ordenación del territorio rural urbano coherente con una estrategia de economía verde y economía circular, es necesario un urbanismo sostenible y una construcción verde con iniciativas sobre sostenibilidad urbanística, la rehabilitación integral y la modernización energética de edificios y viviendas. Estas medidas ofrecen técnicas eficientes, saludables e inteligentes, como la bioconstrucción, la recuperación de residuos de construcción y demolición, o el cohousing como modelo de viviendas colaborativas. El urbanismo sostenible y la construcción verde permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas al habitar las viviendas. Se facilita la generación de puestos de trabajo y se mejora el confort y la calidad de los inmuebles, pero además se favorecen la accesibilidad y se inciden en los usos del suelo. La propuesta extremeña debe ser la de la regeneración urbana y la rehabilitación integral antes que la nueva construcción, con una adecuada eficiencia en la edificación, racionalidad en la movilidad, inteligencia en la urbanización y ecología integrada. Extremadura ha aprobado una de las leyes de urbanismo y ordenación del territorio más vanguardista y pionera en el ámbito de la sostenibilidad, promediendo y facilitando en el ámbito rural, en terrenos rurales, iniciativas empresariales, de economía verde y circular. Estas son algunas de las más de 900 actuaciones de la Estrategia Extremadura 2030 de Economía Verde y Circular de la Junta de Extremadura. Cuatro años después de su puesta en marcha, el Pacto Verde Europeo y los Fondos de Recuperación y Resiliencia, así como la Estrategia Española de Economía Circular, han confirmado los objetivos de la senda iniciada en su día por Extremadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!